hola pilloles bueno hoy les tengo un truco de magia porque miren hace poco fue mi cumple bueno hace más de un mes y me regalaron unas cartas de magia este es el mago después en el link en la descripción les dejo como se llama acá hay cuatro cartas las vamos a acomodar así uno ya vieron una dos tres y cuatro si no vieron bien las cartas que había vayan de nuevo al principio y veanlas porque me voy a guardar una en el bolsillo y tienen que adivinar cuál es así que voy a guardar esta en el bolsillo y tienen que adivinar cuál es acá llegaron las tres cartas y bueno así que tienen que adivinar 5 segundos bien ahora me voy a sacar la carta del bolsillo me voy a fijar que no estoy de vuelta porque es para que no se vea y bueno es esta no bueno entonces la carta era el caepica pero se dice así y el que no adivinó es muy raro porque si bien el principio de vídeo en las cartas diferentes pero ahora son todas iguales no hay ningún corte en el vídeo no hay ningún truco siguiendo cuatro cartas no hay nada así que bueno gracias por ver